¿Cómo se está tanto tiempo con la vieja mujer? Yo creo que el amor, sin duda alguna, está por encima de todo en ese caso. Es decir, si no hay amor, si no hay afecto verdadero, profundo, si realmente no admiras, no querés, no abrazás a esa otra persona, es difícil estar tanto tiempo. Yo no hay un solo día en que la mire y no sienta el inmenso privilegio que yo he tenido en esta vida, de que esta mujer se cruzara con la mía. Guau, me acabas de poner la piel negativa. Pero es que es de verdad. Tenemos mucho humor en nuestra relación. Nunca nos hemos dicho, aún en peleas bravas, jamás hemos cruzado el umbral ese de lo indecible, de lo que no se vuelve. Y luego lo que hemos tenido es la gran fortuna de tener los dos hijos que tenemos, que son verdaderos resultados de nuestra relación.